Pero tú me enseñaste a enfrentarme a la realidad A la verdad, la realidad y la verdad Mi vida yo trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos brilla Eres un ángel que alumbra mi corazón Mi vida yo trataré de olvidarte Y la luz de tus ojos brilla Eres un ángel que alumbra mi corazón ¡Oh!